hola pecadores buenas estamos aquí en la beta de legión y a ver si le damos un poco de caña un poco al pvp un poco de arena un poco de bg no sé y a ver si le dais like un poco a los vídeos chicos dale la ley un hijo de monología Vamos a ver que tal te desenvuelve Círculo de muñeco teletransporte Toque de karma Carga de piernas Tira otra o que? Toque de power Con eso lo sacaré Distintos de superven Presteza de depredador Encarnación elegido lune Encarnación rey de la selva Azote poderoso Piel de corteza Cura larga Carrerilla Bestia trémula Fusión de las sombras Corte Azote poderoso Carrerilla Bá 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 Gracias por ver el video.